Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva nota de Paine TV, en la inauguración del nuevo box dental en el consultorio Sector 1. En esta oportunidad, en esta ceremonia, participó el alcalde, don Diego Vergara, la directora de salud Aurora Salas y María Irene Pérez, directora del CESFAN, Centro de Salud Familiar. En la oportunidad, además, la doctora María Irene Pérez nos informó de qué se va a tratar este servicio a la comunidad. Estoy muy contenta de estar inaugurando este box dental, que significa una mejora en el acceso a salud de la comunidad del Sector 1 de Paine, Centro. La idea de este box dental es traer a este sector de la comuna los programas ministeriales que habitualmente se desarrollan en el CESFAN. Bueno, ahora nos encontramos con la directora de salud de la comuna de Paine, Aurora Salas, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, queremos saber en primer lugar, ¿en qué beneficios, en qué beneficia este box dental a la comunidad de Paine? Bueno, principalmente beneficia a todas las personas que viven en este sector, que es el sector desde la calle 18 de septiembre hacia la trilla, hasta la paloma. Aquí hay mucha gente, hay mucha población, por lo tanto, la idea es que nosotros podamos dar esta atención dental a toda la población de esta área y no tenga que estar yendo o, como se llama, asistiendo a Paine Centro, donde está el consultorio central, donde además tenemos batallamiento de gente, solo tenemos dos sillones dentales. Esa es una de las cosas principales. La idea es que aquí vamos a tener 44 horas dentales, vamos a atender todo lo que el ministerio nos solicita a atender en el área dental nuestra. Ahora nos encontramos con la directora del CESFAM, María Irene Pérez, y el alcalde de la comuna, don Diego Vergara. Primero, doctora, preguntarle, ¿cuáles van a ser los beneficios que va a recibir la comunidad con este box dental? Bueno, primero que nada es mejorar el acceso a la salud oral dental de la población que vive acá en el sector 1 de Paine, en Paine Centro. Habitualmente solamente teníamos dos sillones dentales en el centro de salud familiar, por lo tanto, que exista otro sillón dental aumenta la cantidad de prestaciones que vamos a dar y facilita el acceso, es decir, llega más fácilmente, más cerca a la atención de salud dental. Alcalde, queremos saber qué le parece la inauguración de este box dental. Buenísimo, mira, el sector 1, como lo decíamos recién, partió con mucho temor cuando recién parte este tema, hace varios años atrás, antes de que yo fuera alcalde, con unas instalaciones súper básicas, muy precarias. Imagínate, yo como usuario de salud, para mí, venir al sector 1, significa un problema para mí, porque en el fondo traigo de repente un hijo, una persona que, o yo mismo, era el sector 1 algo que no nos acomodaba a nosotros como era y como estaba, como se llama su parte, como se llama, infraestructura. Luego ya empezamos, se empezó a darle forma al sector 1 y hoy día ya llegamos al año 2012 con más o menos un sector 1 digno para atender a la gente. Bueno, y coronando con este box dental, que no tienen que pedirle alguna consulta en Santiago, digamos, para que la gente pueda decir, no, es que el área de salud, solamente la salud, pues, es algo con inferior calidad. No, aquí tenemos la misma infraestructura que podría tener cualquier consulta. Felicitaciones a la doctora Pérez, yo estoy trabajador alto en eso, a la directora de salud también, a la Aurora Sala, y a todos los dentistas que están en torno a esto, que usemoslo bien y démosle un buen uso para la gente.